para méxico para pénkamo para el rancho por fin salimos hola a todos bienvenidos a otro blog hoy ando en vueltas antes de irnos para méxico para pénkamo para el rancho el vuelo sale a las 3 llegamos a guadalajara a las 7 bueno a las seis y media y pues ando en las últimas ahorita voy a otra tienda a comprar otras cositas y de ahí nos vamos para la casa y alistar todo bueno casi ya está todo listo nada más faltan unas cositas porque nada más te vas a llevar esto vamos a durar muchos días no más vas a llevar la pijama y la que traes puesta dame un abrazo andale porque ya me voy tú no vas a ir tú vas a ir el sábado vámonos ay pobrecita se quedó llorando yo que más quisiera que fuéramos todos bueno ellos iban a ir pero van a ir hasta el 26 bueno el 25 va a faltar 34 días ya estamos dejando el carro lista madre ahorita ya nos vamos al aeropuerto aquí vamos en quema oigan perfecto gracias Hemos llegado amigos Su equipaje estará disponible en el carrusel número 3 Por fin salimos oigan, vámonos Llegamos Ahora si a bajar todo esto Oigan ya tengo hambre, me voy a comer esta barrita de granola Estamos esperando a mi hermano para que nos recoja y nos vamos para rancho Aquí hay almendras, chocolate, nuez, cacahuate, jelly Y estoy viendo aquí como pusieron esta cosa para que alcancen a ver este muro De hecho yo llevo de esto para poner para la quinceañera No os conté tan poco Vamos a estar aquí en la quinceañera de Brittany Y nos vamos a pasar aquí también Así que estoy emocionado Porque esta maleta Tiene llena de puro de este follaje verde Así que a ver como la clavamos La clavaron con clavos O a ver como la vamos a clavar nosotros Ya estamos aquí con la familia Aquí está Emi Saluda Mi cuñada Hermano Ronnie Y mi mamá Ya nos vamos para el rancho Oigan ya llegamos a la casa gracias a Dios y a la vigencita Vean Uh cambiaron aquí un chorro Ahorita les muestro Vean habemos puerta nueva Apenas la están instalando bien Les faltan unos detallitos Cocina nueva Me gustó como se les quedó la cocina Comedor suco Vean nomás Mañana les muestro más bien Cuando estén los del día Por aquí el arbolito Que hace falta la estrella Pero Ahí tenemos una estrella Y por acá está el nacimiento Vean El nacimiento Vean Vamos a desayunar O a cenar Frijolitos Con pollito Su salsita Aprovecho Oigan pues ya terminamos Este ya es otro día Vean Pusimos esta Que dice Welcome Es una coronita Vean que bonita Dice Bienvenidos Ay luego te queda la etiqueta Vamos para adentro Vean El árbol le pusimos la estrella Vemos nuevo mueble Nueva tele Nueva cortina Que necesitan plancharla Oigan Son las 2 de la mañana Y yo me voy a bañar Así que los veo Para mañana Bye Gracias por ver el video No sé que tan largo esté O cortito Pero pues hasta mañana Bye bye Una, dos y tres Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Bravo Que le sopla Que le sopla Que le sopla A la limbo Chepe Chepe Bravo Que le muerda Que le muerda Que le muerda Que le muerda Empúgalo, empúgalo, empúgalo Eh, eh, es sanada Otra vez Si, no, ese es payaso Que ella, que ella se ha de Bravo Estas son las mañanitas En la pica del bautizo Cantaron los señores Ya viene amaneciendo Ya la luz El día nos dio Levanta De mañana Ya que ella amaneció Felicidades Felicidades En el día en fin Tú nació En este día Felicidades 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 En la pica del montísimo Cantaron los ojos Señor Hoy por ser el de tu santo, te has cantado a ti, despierta mi bien despierta, milagre te amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya suena. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. El día en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Gracias.